Profundizando en esta aplicación, entrando dentro de ella, iremos conociendo, en la tercera parte de nuestro curso, los detalles de esta arquitectura. Veremos cómo su elemento central son los componentes, como muestra el propio esquema con el que los autores de Angular presentan su propio framework. El elemento central en ellos es, como decimos, el componente, que es la combinación, por una parte, de una plantilla o template, una vista en definitiva, y la lógica del propio componente. Interaccionando ambas en un doble sentido, por una parte gracias a binding de propiedades y por otra parte gracias al binding de eventos. Además de los componentes, vamos a encontrar también otra forma de enriquecer el lenguaje HTML, que son las directivas. Una forma de componente en la que no existe template, sino únicamente la lógica interna. Estas directivas, tanto las que proporciona Angular dentro del framework, como las que desarrollamos dentro de nuestros proyectos, son el complemento a los componentes y, como decimos, entre ambos, enriquecen el lenguaje HTML. ¡Gracias! ¡Gracias!